Música Hoy les voy a enseñar a hacer unos aretes tribales con plumas así como este Para ello vamos a necesitar cuentas, plumas, cadena, alfileres, ganchos para aretes, adornos y argol Vamos a empezar por hacer esta parte Música Vamos a tomar un alfiler, luego un adorno, después una cuenta, otro adorno, cortamos Y vamos a hacer un argolla acá Y así tenemos esta pieza Ahora vamos a tomar una argolla y vamos a unir esta parte con el gancho para aretes Vamos a abrir la argolla Vamos a insertar esta parte Y luego vamos a insertar el arete Cerramos Y aquí está la primera parte del arete Ahora vamos a tomar la pluma, esta ya tiene una argolla aquí Vamos a abrir con las pinzas Esta sección La abrimos un poco Metemos la pluma Y cerramos Y cerramos Y cerramos Ahora vamos a hacer esta parte con las cadenas Vamos a tomar dos pedazos, uno un poco más largo que el otro Tomamos un alfiler que termine en punta redonda Podemos usar una cuenta extra Luego metemos nuestra cuenta Si hay necesidad cortamos Y hacemos un argolla Este pedazo lo vamos a poner en una de las cadenas al final Y cerramos Y cerramos definitivamente Luego vamos a abrir el eslabón de la cadena un poco Lo ponemos aquí en el arete Y en la argolla de la pluma Cerramos Y ya tenemos la primera parte Ahora vamos a repetir el proceso con la cadena más pequeña De nuevo insertamos Mira la cuenta más grande Se corta Se curva Se pone la cadena Se cierra Se abre el eslabón Y se pone al otro extremo de la argolla de la arete Se cierra Y aquí tenemos nuestra arete lista Espero les haya sido de mucha utilidad Y pueden hacerlo